Salam alaikum, hola, ¿qué tal están? Espero que muy bien, bienvenidos a mi canal un día más y también quería dar las gracias, gracias a todas por seguirme, por ver los vídeos y por comentar, por todo y bueno, pues el vídeo de hoy se trata de mi experiencia con el carnet de conducir la verdad que es un vídeo que me lo ha pedido una chica y así que como hoy tenía que ir a renovar el carnet la verdad es que se me había olvidado hace un tiempo que me lo ha pedido y lo siento, se me he tardado la verdad es que se me había pasado totalmente, hasta hoy que tenía que renovar el carnet, por eso lo he recordado y justo hago 10 años desde que tengo el carnet y bueno, a lo mejor ahora ha cambiado algo y en el tema de carnet conducir y tal, pero bueno, yo os cuento mi experiencia yo lo saqué si eso hace 10 años y la verdad es que no me ha costado mucho y porque al principio antes de apuntar y tal, pues te da yo que sé como miedo como dices a lo mejor no voy a poder y tal, pero no es nada de otro mundo, es facilísimo y sea que no, aunque no sepas hablar bien el español, eso no es ningún problema porque lo que es el tema de teóricos, ir aprendiendo las señales, las cosas así o sea, todo lo relacionado con la conducción y todo eso y bueno, pues el práctico igual, tienes que saber conducir, ya está eso sí, tienes que aprender bien las señales, las indicaciones, cómo se llama cada cosa y tal, y ya está, que no tiene ningún misterio os cuento mi experiencia primero yo el teórico me tardé 4 meses, o sea, me tomé mi tiempo bien para saber a lo mejor es mucho tiempo, pero para mí en ese momento era yo que sé, tampoco me lo tomaba con prisas, la verdad que no tomaba así con calma me lo estudié muy bien todo y tampoco quería irme a examinar sin estar muy segura yo que sé, de irme a examinar así rápido y luego suspender pues para mí eso era peor, así que me lo tomé con calma, despacio o sea, no... porque la verdad es que es un poquito... te comes un poquito la cabeza y como yo que soy una persona muy nerviosa, pues la verdad que lo pasaba un poquito mal o sea, más bien con el práctico, con el teórico, pues era ir haciendo los test y tal y bueno, pues eso poco a poco y la verdad que me ha ido bien el día de examen, pues me examiné normal y aprobé así que estaba la verdad que no eran preguntas así muy difíciles en ese momento lo que me tocó a mí estaba haciendo las prácticas así un mes porque yo ya sabía conducir será por eso que tardé mucho porque me enseñó mi marido antes bueno, después de tener el carnet, muy importante, muy importante cuando ya lo has sacado, tienes que practicar, que practicas conducir aunque sea mínimo una vez a la semana porque si lo dejas, ya adiós, adiós todo todo lo que has aprendido, mínimo coger el coche una vez a la semana como os dije, es muy muy importante porque tengo mucha gente que conozco pues lo han sacado al carnet y luego ya lo dejaron porque no cogían el coche y tal y pues eso, se olvidó todo, todo, todo lo que han aprendido y por eso pues que os animéis, que sé que al principio da un poquito de miedo coger el coche y tal, si os da miedo pues ir con alguien siempre por lo menos el primer mes así y la verdad que no, pues eso hay que, ¿cómo se llama la palabra? para el español que no me sale ahora mismo pues si no, nunca vas a hacer nada, o sea en todo, no solamente en el coche al principio te vas a chocar con alguien o como yo me paso una vez que le quité el espejo a uno estaba aparcado pues me iba a parar y me llevé el espejo delante aunque luego le dejé el parte, o sea que si os pasa algo, alguna vez eso os chocáis con alguien o no está en el coche es muy importante dejar tu teléfono o algún contacto para que se ponga en contacto con vosotros para arreglar lo que habéis provocado y bueno pues eso, muy 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 importante no dejar de practicar porque si dejáis de practicar aunque sea un mes, os va a olvidar todo todo, os lo digo por experiencia no es igual, como por ejemplo yo ahora que llevo 10 años pues dejo de conducir aunque sea 5 años pues al volver a conducir pues no se me va a olvidar porque ya llevo mucho tiempo conduciendo no es igual como al principio porque al principio aunque es aprobado tienes que practicar todos los días aunque sea una vez, como os dije si no podéis comprar un coche pues os lo deje a alguien, tu marido si tienes tu marido pues tu coche si no pues tu hermano porque si no todo lo aprendido se va a ir al garete porque os lo digo porque conozco muchísima gente que la ha pasado la verdad que es una pena gastarte un dinero y todo el tiempo que conlleva eso y los nervios, el agobio porque no sé yo la verdad que lo he pasado muy mal esos días antes de exámenes de examinarte pues la verdad que yo no podía ni dormir ni comer o comía por los nervios que se pasaba muy mal y es una pena que luego ya luego tienes que empezar a hacer las prácticas de nuevo bueno pues eso mi consejo es ese que no dejes de practicar aunque compres un cochecito ahora por 500 euros entonces puedes comprar un cochecito así pequeño para practicar con él aunque sea un año por eso digo después de un año ya no os va a olvidar todo lo que hayas aprendido bueno es eso y es muy importante muy importante practicar lo único consejo que os puedo dar que es muy fácil tampoco es algo de otro mundo que luego hago como que cojas una bicicleta y sé igual porque al principio pues es difícil te da miedo si a mí me pasaba cuando venía un camión y iba a adelantar pues era misión imposible adelantaba y casi cerraba los ojos digo aaaah así hasta que pase todo todo el tiempito ese que vas a adelantar un camión y tal porque la verdad que lo pasaba muy mal y bueno pues poco a poco hasta que te acostumbras y luego ya como si nada como os dije como si llevaras una bicicleta vamos y ya está esto es todo espero que os haya gustado os mando muchos muchos besos muchos ánimos y hasta otro vídeo en charlas chau 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 ¡Gracias!